Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el ícono de segmentación de datos. ¿Qué son las segmentaciones de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico. Como por ejemplo, si activo el campo Departamento y el campo Sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de Departamento y de Sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales nos las muestra esta tabla de segmentación. Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Arauco. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción Quitar Campo, porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de Gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción Diseño. En esta tenemos, para cambiar lo que es la apariencia del gráfico, por ejemplo, tenemos los diseños rápidos, donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante, que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este ícono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, títulos del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico. Es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula, entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña Formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan, puedes personalizarlo en la opción relleno de forma, donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de fondo. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!